mayorcete 2 ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa Rimeros? Bienvenidos aquí a un nuevo extra en el que me gustaría comentaros algo bien Durante los últimos meses he estado barajando la posibilidad de volver con ciertas fórmulas digamos de vídeo que antes eran la base de mi canal de humor mayorcete realmente son los vídeos con los que empecé digamos en mi canal antiguo en Mayor Cete donde ahora solo subo doblajes y el tema es que sí al principio hacía una serie de un programa llamado Mayor Cete TV y luego también hacía una serie de vídeos llamados Tontoriales Mayor Cetes entonces voy a cambiar un poco el rollo yo creo pero voy a volver con las dos cosas o sea ahora de hecho me dispongo a grabar un Tontorial Mayor Cete que es básicamente un tutorial de cosas de cómo hacer vídeos, efectos especiales y todo pero con humor con lo cual es un tutorial muy vistoso y luego también me gustaría volver con Mayor Cete TV lo que pasa es que Mayor Cete TV se me hacía muy largo de editar también creo que sería mejor dejarlo un poco más corto volveré a eso debido a tiempo o sea creo que tardaré unos meses todavía en llegar quiero esperar a verano yo creo en volver a sacar Mayor Cete TV pero quién sabe puede que lo saque antes y creo que sea un poco más corto, un poco más dinámico pero que sí traiga ese espíritu que tenía Mayor Cete TV o sea voy a volver en plan de a saco con esos temas así que nada es prácticamente eso que vuelve un poco el rollito blogger a humor Mayor Cete que creo que hace un poco falta que es algo de mí que os gusta mucho si al igual que os gustaban más los doblajes pues también había muchos que pedían más Mayor Cete TV qué pasa con los tutoriales y todo ese rollo así que nada, si os ha gustado la noticia métete un buen like y si eso nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!